Oiga, oh papá lindo, ¿qué pasa loco? ¿Qué pasa? ¿Te entró la envidia? ¿Qué tienes conmigo loco? Cuidado mi gordito que de pronto te doy la sorpresa y ve, ¡pac! Presidente y vas a tener que ver tu presidente Otto Sauces 9 al que te le cargabas, cuidado. Y ahora con el apoyo de la izquierda democrática, porque yo soy así, yo soy de la izquierda, de la derecha, del centro, de todos lados. Vamos a salir adelante, vamos a ganar estas elecciones. Oiga, mis queridos amigos, sorprendanse igual que yo, la izquierda democrática ha hecho un anuncio y ha dicho que el apoyo, el apoyo va para Otto Sonnel Halsner. Otto Sonnel el Halsner. O sea, Otto tiene, cuando le toque la repartición de la repartidera, qué triste mi país. Tiene que repartir con la izquierda democrática, con Suma, con Avanza, con el partido Sociedad Patriótica. ¿Con cuántos más tiene que repartir? No, porque Jimmy está apoyándolo a Topic. Ya, como cuatro. Más o menos así. Como cuatro. Chutica, hermano. Qué cosa y qué locura. Saludos, Franklin. Gracias, gracias, Franklin, por ese apoyo. Pilas. Oiga, y la izquierda democrática deja en claro que Herbas ha quedado sepultado para ellos. Esto de aquí de una u otra manera le pasó factura. Ahora, a Herbas. Ahora, ¿cuánta gente de la izquierda democrática existe? No lo sé. ¿Cuánta estructura de la izquierda democrática existe? Tampoco lo sé. ¿Cuánta gente podría seguir aupada por el paraguas de la izquierda democrática? No lo sé. Es decir, en pocas palabras, ese respaldo no sé si termina siendo solamente de directivos o de base de pueblo. ¿Y cuánto le termina sumando a otro? Yo no sé, y se lo voy a preguntar esta semana a los analistas, si esto es bueno para los candidatos. Es decir, que tengas varios apoyos, pero que al final tengas que responderle a todos, o es que llegas al gobierno y le das una patada a todos y armas tu gobierno, porque hay una incertidumbre ahí. Ojalá que pueda conversar con otro cualquier rato y preguntarle si llegar al poder como presidente les da una patada a la izquierda, al Lucio, al Zuma, a este... Avanza, creo que son los grupos, 8, Zuma, creo que era, ¿qué lista es Zuma? 23, la 3 de Lucio y la 12 de la izquierda. Un bingo, un bingo ahí. Literalmente y ve, es una lotería lo que nos tocaría. Me gustaría preguntarle si Otto les tendría que responder a todos entregándole, ¿cómo se llama? Cuotas políticas o llegaran al gobierno y le dieran la patada a todos ellos. Sería bastante interesante preguntarles. Y también el tema de los asambleístas, ¿no? Por ejemplo, si llegan dos de la izquierda democrática, responden a Otto, ¿cuántos llegan? Es un relajo. Si es que llegan también, ¿no? Algunos asambleístas. Creo que esa es una de las razones por la que, según los análisis, la mayoría de la asamblea va a estar para la revolución ciudadana, porque la gente se desorienta y dice, pero bueno, ¿qué asambleísta lo apoya a Otto? La de Avanza, la de Lucio, la de la izquierda democrática. Oiga, un relajo completo. Pero bueno, Otto suma el apoyo público de la ID. ¿La reserva? No, ese todavía no. Póngame el comunicado de la ID, mi querida producción, si es que no lo ha hecho. Teníamos el comunicado. No se descargó. No puede ser. No puede ser. Y teníamos... Y era un comunicado bien largo, mi querida producción. De pronto está por ahí. Búsquelo bien. Búsquelo bien. Yo creo que sí. Estaba por aquí. Ve. Ahí está. Ya. No hay problema. Todo tiene solución en esta vida. Menos la muerte. Chútica. Que si supiéramos que te... Por eso dice la canción. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, señoras y señores. Así dice la canción. No me crean a mí. A ver, póngala, por favor. Nosotros estamos viendo lo que sucede con Javier Herbas en estos momentos. El desempeño político y en su campaña no es un secreto tampoco, que no es nada alentador. Y ahora los temas que se dieron con Javier Herbas, yo pienso que vienen más... Oiga, qué loco, ¿no? Pero así es la política de fría. O sea, lo que nos está diciendo la dirigencia de la ID es... Ok, estamos viendo la evolución de Herbas, pero como no despega, nosotros nos vamos con Otto. Vea, mis queridos amigos, no se me asuste. Así es la política. Así es la política. Como ya ven que estamos en la recta final y Herbas no despegó, nos vemos, Herbas. No sirve. Gracias. Reciba sus multiproductos. Vámonos con Otto. Y eso que supuestamente Topic está arriba, que no sé qué yo cuento. Siga, por favor. ...de la parte de él que, más que la voluntad de la dirigencia, de haber querido o no estar con... o apoyar a la candidatura de Javier Herbas. Sin embargo... Ah, sí, creo que Lucio estaba con Topic. Sí, sí, mil disculpas. Es que no me acuerdo. Es que se pelean ahí entre... A veces cometemos errores, errores políticos que nos cuestan y nos cuestan muchísimo. En este caso, es lo que estamos viendo con Javier Herbas. Vemos que Izquierda Democrática es más importante de lo que quizás él lo pensaba. Nosotros estamos seguros que Otto... A ver, antes de que vaya al apoyo de Otto. A ver, yo creo que sí le pasa factura a Herbas. Le pasa factura a Herbas el hecho... Pero ¿saben qué? También no son agradecidos. Son mal agradecidos. Perdónenme que les diga. Pero, si bien es cierto, ustedes son un grupo bastante emblemático y tradicional. Herbas le dio la frescura en las elecciones pasadas y obtuvieron asambleístas por Herbas. La verdad que ahí me falta un poco por parte de ustedes en el reconocimiento. O sea, sí, es cierto. Herbas pierde alejándose de la ID. Creo que Herbas falló en pelear. Creo que falló también en su salida cuando no dejó en claro. Falló muchas cosas, Herbas. Pero ustedes también. Ustedes también. Y no me digan que gracias a que a ustedes Herbas obtuvo ese resultado. No. El resultado bueno de Herbas fue por el trabajo de Herbas. Lo hizo bien. Y ganaron curules por ese trabajo. Perdónenme, pero el presidencial arrastra al asambleísta. El presidencial arrastra al asambleísta. Eso no quiere decir que el asambleísta tiene que ser malo. No. El asambleísta debe ser un buen candidato. Pero Herbas ayudó. Hay que reconocer. Creo que debemos aprender a reconocer las cosas. Así es la política. Y bueno, ahora se van con Otto. Con el respaldo de la izquierda democrática seguramente va a ser gobierno. Ustedes saben que los candidatos que en su... Ya creo que ahí se configura con claridad el tema de la izquierda democrática que es derecha democrática. O sea, Otto no me venga a decir... Bueno, yo le pregunto a Otto. Otto me va a decir... No, hermano. Yo la verdad es que no sé de la izquierda, de la derecha. Soy de centro. Va, 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 va. La verdad es que políticamente, ideológicamente, económicamente son de derecha. En el momento se apoyan en el partido de la socialdemocracia, en el partido naranja les va extremadamente bien. Entonces yo pienso que al candidato Sones Hosner le conviene el respaldo y además se ha mostrado con gusto de participar junto con nosotros. Lamentablemente por los problemas que hemos tenido en izquierda democrática que no son un secreto para nadie. Estamos en conversaciones y seguramente esta semana mi persona con algunos dirigentes nos reuniremos con Otto directamente para que los demás dirigentes y los demás militantes sepan a dónde ir y a dónde actuar. Porque ahora están muchos como sin horizonte, sin saber qué hacer. Y es por eso lo que nosotros en estos días que nos queda de campaña estamos completamente decididos a trabajar por Otto. Y ustedes saben que la base de izquierda democrática es bastante importante y sobre todo en la sierra, que es lo que le hace falta en este momento a Otto. Política de conveniencia no es de alarmarse, es como se ha hecho política toda la vida, a excepción de la RC que no ha tenido que, bueno sí tuvo en su momento que buscar aliados cuando los quisieron dejar sin número. Ahí fue con Centro Democrático el tema, la número 5 que era antes, ¿cómo se llamaba antes? La 5 no era RC, era Compromiso Social creo que era, Compromiso Social. Bueno, en todo caso no es tanto en este ámbito porque la RC pues va solo. Así que bueno, ahí está, Otto es de la izquierda, Otto de la derecha, ¿de dónde es el Otto? Ustedes lo dirán.